¿Alguna vez has soñado que viviste en otra vida? Una maldición. ¿Has sentido el aroma del amor? Es extraño. Lo conoces pero no sabes de dónde. ¿Crees haber conocido tu alma, Jimena? ¿Lo suficiente para llevarte al altar? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Estarías conmigo para siempre? Tal vez en otra vida. Tiempo exacto ya para ir atrás de la puerta y así la rutina empieza. ¿Quién iba a pensar que te iba a encontrar? Que en un par de segundos en mi vida podría cambiar. ¿Quién iba a pensar que sería solo para mí?